Hola que tal yo soy Leni bienvenidos a mi canal en esta ocasión les vamos a mostrar cómo hacer tortillas de harina estilo sudcaliforniano para esta receta o para este vídeo me va a acompañar mi mamá ella va a ser la buena como siempre es la experta en las tortillas aquí está preparando la masa recordemos que la receta ya la tenemos en un videito por ahí saluda conchita para tus admiradores para tus fans no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 hagan. Saludos y bendiciones para todos. Hasta pronto.